Diversas acciones ha priorizado la alcaldesa Carmen Castillo, en conjunto con los directores municipales, para hacer frente a los duros efectos de la sequía que hace más de una década afecta a nuestro valle y a la región. Y es así como San Felipe está siendo de cabecera en la mesa hídrica provincial. Para el abordaje territorial de esta problemática, también a nivel comunal se ha dispuesto una serie de medidas que permitan responder a los requerimientos de la comunidad, sobre todo en sectores rurales, donde se ha producido una afectación importante producto de las dificultades de funcionamiento de los APR. Acciones que son muy importantes para nuestra comunidad en el contexto de la crisis hídrica que está declarada para la región de Valparaíso. Nosotros preventivamente ya estamos teniendo reuniones para poder ir estableciendo reglas del juego de cómo vamos a enfrentar la situación que se nos viene en el verano, pero cómo estamos en la situación al día de hoy. Ambas elementos, ambas situaciones son necesarias de ser conocidas por todos los directivos que algo tienen que asumir como responsabilidad en sus ámbitos de trabajo. Así que estamos bastante estimulados para poder tener todos estos elementos, para poder ir trabajando y ojalá, para que se involucre nuestra comunidad, para que sienta que nosotros estamos también apoyando todo lo que es esta situación que a todos nos va a afectar. El tema del agua es un tema que tenemos que comunicar, de que es de responsabilidad de todos nosotros de cuidarla, de lo posible reciclarla, reutilizarla, y en ese contexto estamos viendo toda la distinta información que pudiéramos llegar a nuestra comunidad para que podamos ojalá superar esta situación dramática de 13 años de sequía en nuestra jurisdicción. En lo inmediato, junto al trabajo en conjunto con los servicios sanitarios rurales de la comuna y en particular con los de 21 de mayo y el Algarroal, que son los que se encuentran en una situación crítica que ha obligado a la entrega de agua en Camiones Aljibes, se suman otras acciones relacionadas con catastros de pozos. La coordinación con los canalistas con el objeto de no solo evitar el impacto de un desborde general de la comunidad, sino también en la práctica la pérdida de agua en tiempos tan complejos como los que se viven.